Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y ya preparados para las navidades, las predicciones, meditaciones, rituales que vamos a hacer todos en nuestro canal y esta noche os doy la bienvenida a esta lectura especial semanal de Aries escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños porque Aries, vosotros sí sabéis que la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados comenzamos Aries con el tarot para saber quién te ama tanto esta persona vuelve a ponerse una rosa para ti en el amor tiene que pedirte disculpas, te echa de menos vuestro amor crece como una rosa hasta con la fuerza te mira en internet es de otro país, de las vidas pasadas o ya has estado con él o con ella o es tu ex tu alma, tu llama vamos a saber qué intenciones tiene, cómo es físicamente y hasta el carácter de esta persona muchos ya tenéis a alguien en mente y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor aquí está toda la información que podríamos necesitar amigos de lo que siente, de lo que podéis hacer para manifestar de por qué veis tantas secuencias 10-10, 11-11, 5-5 qué significan los sueños que tenéis qué sueña él o ella con vosotros queréis aprender a entrar en los sueños y a conectaros porque en nuestro canal vais a hacerlo amigos, va a haber meditaciones canalizadas con guías especiales para que entréis dentro como si fuera una especie de realidad virtual por eso estoy tratando y buscando los vídeos que sean adecuados de mis visiones y con el ángel alcángel que sea propicio para que os lleve a esos lugares y podáis ver mucho más a través de los sueños muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros mensajes, comentarios tanto cariño amigos amo los comentarios porque somos una comunidad, una familia amigos, algunos ya nos conocemos desde hace más de un año o dos entonces, y los que habéis llegado bienvenidos y bienvenidas también sí que nos conocemos y tenemos la mayoría los mismos propósitos el amor importantísimo la familia, los hogares los niños, el cuidado de los hijos nuestros papás, abuelos Aries, espero todo su bienestar para vosotros y estas navidades y en el próximo 2024 activa la campanita suscribíos poned un like y comenzamos yo invoco a mis guías espirituales a Dios mis ángeles y mis arcángeles para vosotros Aries para que me den luz verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Aries comenzamos y esto puede ser también una predicción amigos yo ya siento predicciones no solamente son lecturas para una semana Aries pon tu magia caballero de pentáculos tiene su ofrecimiento en primer lugar Virgo y Leo una persona respetable que le gusta su cuerpo amigos muy terrenal y que viene con una V de victoria ¿por qué? porque el caballero de pentáculos está en el árbol de la vida en la misma sefirá que el carro cáncer hay alguien que te ve que te espía que sabe de ti de tu trabajo como eres puede ser tu pareja o un pretendiente en secreto para darte este pentáculo amigos una persona muy seria pero a la vez carismática sociable está en la tierra le gustan las fiestas sus amistades y es muy muy pícaro o pícara tu persona Virgo y Leo en esta primera carta para vosotros ¿qué más? Aries ¿qué le depara a Aries en el amor? en esta semana rápidamente para vosotros Aries cuando os digo hagamos magia ¿qué tenéis vosotros que me estáis dando? hagamos magia la magia está aquí amigos no necesitamos nada más ya está vuestra historia vosotros la haréis la continuaréis la escribiréis yo os hablo a través de cartas de lo que me dicen mis guías y de lo que yo he visto aquí hay dos cartas ya maravillosas una unión seis de copas las llamas hacía mucho tiempo que ni siquiera estas dos cartas estaban aquí quinta dimensión podemos darle la espalda a la espiritualidad o no creer que somos un alma y habrá personas que no lo crean amigos pero si si existimos si existen las almas y llamas y si existen tú como alma Aries quiero que en este momento de tu vida tengas presente de que algunos aquí habéis conocido una persona extraordinaria que os ha cambiado la vida absolutamente y que estáis en lecturas de tarot o escuchando a personas que sí saben también no todas si es así Aries entonces quiero que creas en ti más allá de lo que es el concepto de almas y llamas y llamas que melas y ahora os lo voy a explicar muy bien en la quinta dimensión a través de los sueños podemos estar en otros sitios no son de la tierra en otros espacios paralelos también y tu persona y tú estáis aquí en el centro como almas sintiéndoos y también estamos en la tierra no podemos olvidarlo por tanto el paje de pentáculos hace su anuncio Tauro Virgo y Capricornio porque no solamente quiero ser un alma contigo que es maravilloso lleno de paz ahora que estamos aquí viviendo quiero que tú estés conmigo amigos tú a esta persona si la haces feliz con el paje de pentáculos y tengo ya dos pentáculos alguien que te los ofrece para ti una relación amigos voy a colocar todos los signos de tierra en este paje cuál es la historia amigos los que me conocéis he de explicarla porque no todos la sabéis o habéis visto lecturas donde yo hablé de las almas y de las llamas que por cierto tengo que hacer un vídeo para explicaros esto bien vidas pasadas todos tenemos vidas pasadas y podemos recordarlas a través de sueños hipnosis o de algún sentimiento que sea una especie de déjà vu tú has sentido aries con esta persona algo inigualable y te has despertado con el 6 de copas sol en escorpio has tenido una infancia debes agradecer a tu familia pero ya eres una persona adulta para tener una relación y esta persona tanto esté fuera o viajando o creas que separada de ti físicamente es esencial en tu vida y la transformará y te hará que seas mejor porque sólo tú y él o ella tu alma quiso estar con otra alma vidas pasadas esta persona es que está constantemente pensándote aries puede ser un ex un marido un esposo una novia es una persona muy cercana a ti con el 6 de copas o que os conocisteis cuando erais muy jóvenes voy a colocar escorpio una niña un niño que crecen y que también tienen sueños que son fantasiosos que tienen grandes ilusiones y quieren salvar el mundo amigos también cuando somos adultos podemos hacer cada uno de nosotros algo para que el mundo sea mejor las almas y llamas aries esto sólo lo sabes tú si yo te digo que te olvides este concepto yo lo pongo aquí para que vosotros lo veáis tengo que distinguir las cartas pero sólo con esta imagen así aries de una nebulosa mariposa en el espacio un alma se ve de colores y elige con quién quiere estar y el alma si tiene recuerdos pero esos recuerdos cuando nosotros nacemos parece que están escondidos dentro de capas en nuestro subconsciente pero a medida que pasa el tiempo que crecemos y puede ser con 18 con 30 con 50 con 70 hay un despertar espiritual y esta persona te hace encontrarte a ti mismo en un espejo que tengo que hacer yo o quién soy yo qué propósitos tengo en mi vida qué tengo que cambiar aries si es tu situación vas a creer en ti y en aquello que te haga mejorar para volver a reuniros almas y llamas y qué más aries qué le depara a aries en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses amigos mis escalofríos van en aumento os lo digo de verdad y no siempre me pasa cuando hay un mensaje importante solamente y mirad que es importante porque tengo el 6 de copas entrando otra vez la primera carta que he saltado aries alguien te ve 8 de pentáculos el destino está aquí hay muchas cartas amigos yo sé de explicar también este destino aries que le depara a aries y saco una carta más amigos qué más no lo he visto amigos los enamorados es para vosotros qué más nos dicen tus guías alguien te mira por internet vamos a hilar estas cartas y esta historia virgo en el 9 de pentáculos los dos aquí hay trabajo estamos hablando de un signo muy material como es virgo y comenzamos con el caballero de pentáculos aries tu trabajo si es fundamental y puede que algunos lo compartáis en internet y seáis un influencer no importa si te siguen 100 personas un millón que mil aries hay alguien que te escucha en internet entonces aunque sea una persona tú ya estás haciendo algo muy grande por el mundo y tu persona quiere que lo hagas así tengo el 8 y el 9 de pentáculos a virgo haz espadas con los enamorados amigos acuario libra y géminis quiero ser como este viste que todo el mundo me vea y que tú también y que compartamos juntos con una reina de pentáculos que es capricornio y sagitario la belleza de la vida disfrutarla cada momento de la comida aries a esta persona si le gusta la comida puede ser goloso o golosa con estas bandejas llenas o quiere que tú seas hombre o mujer le prepares un plato delicioso algunos dulces esta persona te ha dicho hazme esta comida en particular porque el apetito es insaciable amigos y también hay mensajes para ti ten un buen día un día divertido agradable amor eres mi reina mi mamá tengo aquí una mamá soltera podéis estar separados casados divorciados viudos quiere que tú seas la matriarca o patriarca aquí está con su reina un filete y mucha comida de abundancia para vosotros el destino esto también lo he dicho en alguna lectura porque es verdad aries que cuando hacemos una lectura de tarot yo la hago en privado la mayoría de cosas si podemos cambiar las circunstancias situaciones a nosotros mismos pero esto no amigos no se puede cambiar el alma lo que hacemos en la tierra es ser mucho mejores porque si no tendremos que aprender en otra vida y en otra vida y en otra vida hasta que lo recordemos vuestros guías quieren que también recuerdes quién eres tú y lo que haces ahora porque hay propósitos divinos para vosotros dos con la rueda de la fortuna y sagitario y hasta para encontraros almas y llamas con este destino amor noches y días los enamorados géminis el aire te cuento amor y te cuento algunas historias para que tú te duermas en mis brazos esta persona sabe mucho tiene experiencia sabe conquistar del romance número 18 la luna neptuno pisces entre esos sueños y esas fantasías esos sueños lúcidos que tienes algunas veces Aries hay más realidad de la que creemos no solamente parte de nuestro subconsciente o de las preocupaciones sino este amor es real tú lo puedes tocar lo puedes soñar y yo amor deseo bailar contigo y hacerte el amor bajo la luz de la luna y nunca mejor dicho amigos porque con los amantes el arcángel San Rafael en esta relación porque la bendice desde los cielos ellos sí saben amigos quieren que vosotros estéis aquí dándoos la mano aquí hay una sensación de mucha pasión entre vosotros y noches donde esta persona ha podido bailar contigo amigos Aries una lectura maravillosa y con mucho aprendizaje la luna Géminis hablad con vuestro arcángel San Rafael la rueda de la fortuna Sagitario Capricornio en esta reina sois mamás papás ya influís en las personas y amigos en seis de copas vidas pasadas lo mismo amigos nuevos ciclos comunicación contacto vuelo al aire libre dolor transformación como tienen las mariposas con sol en escorpio para llegar a mi nebulosa mariposa en este espacio infinito que es el universo y las vidas pasadas amigos mirad bien esta es una imagen real de la NASA las mariposas sí que se ven así amigos las almas en paz no hay un sentimiento de pasión entre las almas cuando están juntas o de sentimientos de relaciones íntimas no es eso es paz tranquilidad estamos juntos y aprendiendo y volveremos a la tierra para ser humanos y tener todas nuestras capacidades nuestros instintos como seres humanos y entonces sí nos encendemos nos encendemos como los enamorados amigos magnífico Aries habéis hecho magia gracias a todos activad la campanita suscribíos poned un like y decirme quién es esta persona o si forma parte de tu pasado presente que si te hace sentir también estas mariposas en tu estómago porque realmente el amor donde se empieza a sentir en la mente y también se manifiesta a través de nuestro tacto sensibilidad de todo lo que nos produce químicamente él o ella y las vidas pasadas también haced una meditación en vidas pasadas Aries gracias y bendiciones para todos amigos ¡Gracias! ¡Gracias!